Derivado al ausentismo en el Congreso del Estado, principalmente de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, el presidente de la bancada Blanque Azul señaló que en distintas ocasiones se ha tenido que dar un jalón de orejas a sus compañeros diputados. Ahí nosotros hemos dicho que hay que predicar con el ejemplo, esto lo hemos dicho, pero son cuestiones internas. Aunque a decir de líder panista, poco éxito han tenido los regaños, por lo que se opta por que cada quien se haga responsable de su trabajo legislativo. Pues ya la responsabilidad la tiene que asumir en lo personal, porque es una responsabilidad de cada uno de los diputados y por eso somos los representantes. Y es que efectivamente la lista de faltas y retardos la encabezan los legisladores de Acción Nacional. En primer lugar, Pedro Pablo Cepeda con 34 faltas y 26 retardos, seguido por Julio César Salinas con 30 faltas y 13 retardos. En tercer lugar, Jaime Yáñez con 22 faltas y 43 retardos. Aunque los periodistas tampoco se quedan tan atrás, la diputada Bernardina a la fecha ha acumulado 26 faltas y 7 retardos, mientras que su compañero José Luis Martínez tiene 22 faltas y 11 retardos. Al igual que el presidente Felipe Abel, con 22 faltas pero 25 retardos. El dirigente de los panistas en el Congreso aseguró que se seguirán haciendo las observaciones a los diputados, sobre todo porque el ausentismo es lo que complica abatir el rezago legislativo. Claro, todas las observaciones que haya desde el Comité Directivo Estatal y lo que corresponda a la coordinación, nosotros seguiremos haciendo las observaciones puntualmente de manera casera, por decir algo. Cada falta cuenta como un día que conforme a la ley, se descuenta a los diputados si esta no es justificada. Aunque este no es el caso de ninguno de los actuales legisladores, pues sin importar el número de inasistencias, todas han sido justificadas. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.